Aquí, aquí estaba en un nuevo video de Mectra No, si muere Mira, caballito, mira ¡Aaah! ¡Usted a la velocidad! ¡Ay, cuantura! Cuantura, si le digo Cuando de repente, ¡ah! ¡Muy bien, cuando todo se vive! ¡Oh! ¡Murió! ¡Ah, sí se vive! ¡Murió! ¿Se murió? ¿Cuánto murió? ¡Poco! ¡Duró como veinticinco segundos! ¿Y está, Pacho? Demasiado tiempo ¡Ay, chucha, me lo meto en una silla! ¡Muy bien, María! ¡Ah, papá lo grabé! ¡Se me olvidó grabar! ¡Muy bien, mamá, de colegio! ¡No, traje! ¡Muy bien, Pacho! ¡Bueno, aquí tenemos el nuevo video de Mectra!